El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes su estrategia de seguridad nacional, la primera desde que asumió la presidencia en enero. Según la Casa Blanca, Trump dijo que la estrategia se basa en cuatro pilares. Proteger al país, a su población, potenciar la prosperidad de los Estados Unidos, preservar la paz a través de la fuerza y aumentar la influencia de Estados Unidos. Según Mikael O'Han Long, profesor emérito en política internacional en la institución Brooklyn, el informe de Trump muestra que existe la creencia entre algunos altos cargos de la Casa Blanca de que otras naciones se están aprovechando de Estados Unidos.